Ya en su laboratorio, ah caray, me vi, ya en su laboratorio Continuamos con la segunda parte de este asombroso cuento que es Maruca Nieves Nos habíamos quedado de que la reina se iba a vengar completamente, ella personalmente Y que estaba Maruca Nieves en el bosque, cotoreando y corriendo y todo eso Porque déjenme decirles, que no, que la canción hombre En este momento, Maruca Nieves desesperada se interna en el bosque Muerta de miedo porque su madrastra, la reina, quería matarla ¿Mi madrastra me quiere matar? ¿Y ahora qué voy a hacer? Estoy sola en el bosque ¿Quién me va a ayudar? ¿A dónde voy? Ah, y de repente corre, corre, que corre, 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 corre por el boulevard Se encuentra una cabañita preciosa, muy bonita Deja de estar enseñando los calzones, Maruca Nieves, ¿no ves que estás en un aprieto? Hay una cabañita ahí Sí, métete y ahí escóndete Yo no sé dónde se vio la cabañita y no sé qué se metió esta muchacha Pero bueno, ahí supuestamente hay una cabaña, ¿verdad? Todo está muy sucio Si no la controlas, no la fumes Aquí deben de vivir muchos niños chiquitos Porque todo está muy desordenado Y aparte huele feo Ah, es que, es que la güera pasó Creo que voy a hacerles una pequeña limpieza Para que todo esté limpio ¿A poco? Y después de tanto, tanto, tanto que hacer Le entró un sueño Pero qué bruto Pero iba riendo Pero si ya te dio sueño Y dijo, me voy a echar una jetita Pero, oh Ya con el 20 para arriba, duerme que duerme Llegan ellos los enanitos, pellándose los talones Ella llega a los enanitos de la cabañita ¡Ey, ey, ey! Espérame, 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 espérame ¡Alto! Aquí en el cuento, aquí en el cuento Dice que son siete enanitos ¿Dónde están los demás? Espérame que no te oíste, discúlpame Déjame acercar otra vez El recorte personal Ah, es que sí, le dieron aire a Regalito y al Pachuco Sí, cierto Ahí llegan los dos, chico Él es Tontín El otro es Pancín El otro es más Tontín que Tontín El otro es Trucustrín Y el otro es Pabocín Tontín Torocín Y ya cuando estaba jugando en la cabañita preciosa Dice, ah, ¿quién limpió nuestra casa? Dilo, Tontín ¿Quién limpió nuestra casa? No, tú eres Trucustrín Este hombre no puede ser, Dios mío santo Sí es Tontín, ¿eh? Sí es Tontín Yo le limpié la casa Yo le limpié la casa Yo le limpié la casa En la casa del viento Ay, es como Pluto Aquí estoy dormida Ay, es Dime Dice, dice Torocín Aquí espantan Aquí espantan Ay, el atorno Este está Está más rojo que el narrador No me digas que aquí espantan Vamos a subir Y dice Pollocín No, bueno, ese es Mudín Ahí está Babocín Yo tengo sueño Tengo mucho sueño Ay, qué joto Subamos lentamente al segundo piso Despacito, lentamente Tú ve primero, Tontín Porque a mí me da mucho miedo Y ahí va Vayan, llegan Ah, qué buena está la peca Es que bruto Ándale, pues Ya ándale, pues Ese fue Tontín Tontín de repente dice Atiza Recórcholis Hay una niña Aquí está Recórcholis Hay una niña en nuestra cama ¡Oh! ¡Oh! Tontín, ¿estás bien? ¡Bien! ¡Bien! Hay una niña en nuestra cama ¿Cómo? Que hay una niña en nuestra cama Y ya, y ya alcanza el timbre Ya alcanza el timbre Órale ¿Quiénes son ustedes? ¡No! ¿Quién eres tú? ¿Quiénes son ustedes? No te espantes No te espantes Pequeña princesa No te espantes No te espantes ¿Qué? Que no te espantes No te espantes No te espantes ¿Entonces? Nosotros somos tus amigos Estás de ser hijo de Pompín Qué bonita familia Qué bonita familia ¿Tú eres mi amigo? Sí ¿Y cómo te llamas? Tontín ¿Y tú? Yo ser Enanito Enojón No, espérate, espérate No te espantes ¿Cómo que yo ser? ¿Qué es eso? Pues si no es Tarzán, babosa Yo ser Enanito Trucutrú Trucutrín Trucutrín Eso ¿Y tú quién eres? Yo soy pavosín Sí, no, sí ¿Y tú? Niño Niño Él es Dormilón Ah Pues yo soy Maruca Nieves Y vine a dormir aquí con ustedes en su casita Porque la bruja mala me quiere matar ¿Ustedes podrían ayudarme? Sí ¿Me podrían dejar quedarme en su casita? Tiempo, tiempo, tiempo Hay que hablar En ese momento la hurraca parlanchina ¿La dejamos o no la dejamos? Yo sé que sí ¿Sí la dejamos o no la dejamos? Oye Sí ¿Y tú quién eres? Sí Que se va por el gato Del gato Del gato Del gato Del patrón Y ahora Hemos tomado una decisión Hemos tomado una decisión ¿Ah? Que sí te puedes quedar con nosotros ¡Sí! Gracias Pero ¿sabes qué? Le dicen a Maruca Nieves Pero no va a ser grande Pero ¿sabes una cosa? Vas a tener que trabajar mucho Porque nosotros no nos gusta limpiar aquí No se preocupen Así es que Pues arreglarle Yo puedo ayudarles a limpiar su casita Y siempre tenerla Ok, papelito por papelito, por favor ¿Qué les gusta de comer? Papelito por papelito, por favor ¿Qué les gusta de comer? Y yo les puedo hacer de comer también Y del otro lado del bosque del castillo Fúnebre Malvado Horrible Horripilante Ahí estaba la bruja Ya en su laboratorio Preparando la pócima Y dice la reina Ahora mismo Yo Con mis propias manos Acabaré con Blanca Nieves Tendré que hacer Perdón, Maruca Nieves, nena Maruca Nieves No te equivocas Te cuento Seas babosa Cállate, narrador Ah, bueno Yo misma voy a acabar con Maruca Nieves Porque yo Voy a ser la poción De la muerte dormida No 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 La cual Se la voy a meter A una manzana Gracias, Juan Diego A esta manzana Le voy a meter la poción Así la niña No podrá resistir al morderla Porque a la niña le encanta morderla Y morirá Morirá De inmediato Aquí está Aquí está Polvos mágicos Para que nunca hable Una roncha Una roncha Una roncha De Gabriela Ramírez Para que se enferme El moco de Maruca El pelo de gato Pásale La concha de orata ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Ahorita está lesionada Mejor se la quito Le voy a meter El chile de orata ¿Perdón? Ay, de adrede ¿Cómo? Y un grito De terror Ay, de adrede Y ahora Me voy Y le voy a meter La mano del DJ Sin dedos Mejor con dedos Y me tengo Que disfrazar Para que ella No sepa Que yo La voy a envenenar Voy a echarme Mis polvos Uy, no, no, no No, no Ándale pues Desgració A la otra En eso La transformación Se empieza A ahogar La reina Ay, pelos Avientan Todo lo demás Y ahí está Y se convierte En una malvada Y ahora sí Espérame, espérame, espérame Estás mejor que la reina Mamacita de mi vida Ay, es usted Nadrador Y ahora sí Esta manzana Mira, se parece A la mamá De la güera Y ahora sí Esta manzana Ya habla igualito Igualito Ay, ya sé Ah, bueno, sí Ya Y ahora sí Esta manzana Dejará dormir A la pobre Maruca Nieves ¿Cómo dije? Maruca Nieves Ah, ok Y en ese momento Sale del castillo Mientras que hay un reventón Con los enanos Y la marca Nieves Que qué bruto, mano Pero qué bárbaro Ya está Pero vaya reventona Ya, tío Toda clase de alcohol Se están ahí Dándole por el cielo Después de tanto bailar Después de tanto bailar Oye, nos vamos a ir A trabajar al otro lado Del parque Ok, mientras ustedes Trabajan Yo les preparo Una rica comidita Y también voy a limpiar La casa que les pague Oye, Maruca Nieves Es muy importante Que no le abras a nadie ¿A nadie? ¿A nadie? Ok Está bien Ten mucho cuidado Sí Escuchaste bien A nadie A nadie Porque tenemos todos los recibos Y debemos los recibos Y aparte Está el labonero Ah, ok Porque esta sacó Sacó un 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 ¿Qué fue lo que sacaste? Unas rolas Entonces No le abras a nadie Por favor No le voy a abrir a nadie Que el niño vaya muy bien Despierta Adiós No te puedes perder El desenlace De este cuento maravilloso